Fue Garibaldi entre el presidente Roca y España. En medio de la conmoción, una mujer que trata de alguna u otra manera de resistir al robo, pero le terminan llevando el auto y algunas otras pertenencias. Hasta el momento, nada se sabe de los ladrones. Actúan rápido y logran el objetivo. Tres hombres armados asaltaron a una mujer mientras entraba el auto a la casa. Se llevaron el vehículo y la tranquilidad de la zona. El barrio está muy mal porque todos los días hay robos, hay asaltos de carteras a las chicas, ahora que no hay colectivos, no tantos, pero siempre pasa algo, todas las noches, todos los días. ¿Escuchó los gritos de la mujer de enfrente? No gritó, pobre. No lo vi yo el video, porque yo estaba adentro y realmente no escuché nada. Lo que sí, cinco minutos antes, creo que me iban a robar a mí, pero me di cuenta y entramos rápido en el auto con mi marido. Y a los cinco minutos le robaron a ella. El robo fue a mitad de cuadra en Garibaldi entre Presidente Roca y España. Aseguran que no es la primera vez que sucede en estos episodios. Y aparte, bueno, ya ha pasado, a mí me ha pasado dos o tres veces, que estoy entrando en el auto, veo cara rara, o hago marcha atrás y me voy, o trato de salir por otro lado porque no quiero, viste, tener ningún problema. Lo que sí es continuamente, yo no sé si es porque está abierto Garibaldi, que es una calle muy transitada, entonces todos vienen de aquel lado y es como si en esta cuadra, en la otra y en la otra, todos los días pasaran. La mayoría de las casas del barrio tienen cámaras en la puerta por seguridad. Hay policías habitando la zona y controles relativamente seguidos. De todos modos, afirman que nada parece frenar el accionar delictivo.